Mujer afirma que su mascota, adicta a la cafeína, fue la responsable de accidente de tránsito. ¿Se acuerdan de esta mujer? No. La abuela de 79 años de edad, quien demandó a McDonald's por derramar café caliente sobre su regazo, está de nuevo en las noticias, y de nuevo por culpa del café caliente y un vehículo. Pero esta historia tiene un loro en la mezcla. El martes, Angel Holyfield de Uniontown, Pensilvania, conducía y bebía café mientras viajaba con su mascota. Pero el pajarito empezó a picotear la tapa de la taza. Su impaciencia distrajo a Angel el tiempo suficiente para que ella se estrellara contra un separador. Según los informes sufrió laceraciones en el brazo. Su loro está bien. Angel dijo a los policías que su pequeño loro es adicto al café.